Bueno, pues nos hemos puesto por delante muy pronto, me parecía que se ponía el partido de cara, pero bueno, a los 5 o 6 minutos, pues bueno, penalti en una acción aislada, porque creo que estábamos dominando bien el partido, que lo teníamos controlado, y bueno, pues a partir de ahí ellos han hecho el partido que querían, replegado, bloque bajo, y bueno, pues nos ha costado un poco esa fase ofensiva con balón, y bueno, al final es un empate que no sabe a poco, veníamos con muchas ganas, y es verdad que traíamos muchas ganas de llevarnos los tres puntos, pero bueno, no ha podido ser, el empate es fuera de casa, y nos tocará hacer lo bueno la semana que viene. ¿Cómo sienta el empate de tu mejora? Bueno, pues jodido, como te he dicho, veníamos con muchas ganas, después de la victoria de la semana pasada, con ganas de enganchar dos victorias seguidas, sabemos que era un campo complicado, pero bueno, veníamos en una buena dinámica, con muchas ganas, pero no ha podido ser el vestuario, pues lo normal ahora mismo, está jodido, está triste, pero bueno, mañana nos tocará levantarnos, reponernos, ver los errores, y preparar el partido de la semana que viene, porque ya no nos queda otro. ¿Cómo se levanta el equipo para ese partido tan importante? Bueno, pues la verdad que está siendo todo el año un poco así, parece que nos enganchamos arriba, que entramos en una buena dinámica, y bueno, no somos capaces de entrar en la zona cómoda de la tabla, en la zona de arriba, y bueno, pues cuando la semana gana, pues son mucho más fáciles, y cuando pierdes, pues bueno, pues desde el principio de semana, como te he dicho, analizar los errores, pensar de cara al siguiente partido, porque este ya no vuelve. ¿Qué sabe de que son medio centenar de aficionados que ha acompañado un tiempo a la noche? Pues nada, nosotros a la afición agradecidos siempre, nosotros a la afición, como siempre he dicho, no les podemos pedir nada, lo único que tenemos que hacer es darle, y bueno, la verdad que triste, triste por ellos, porque hacen un esfuerzo siempre, viniendo lejos de casa, muchos kilómetros, el esfuerzo que eso supone, y bueno, pues también triste en ese aspecto, no puede haberle dedicado la victoria, pero bueno, el equipo lo ha dejado todo en el campo, está claro que hay que mejorar cosas tácticas, y bueno, y técnicas también, al final, como te he dicho, creo que con valor nos ha faltado un puntito, pero bueno, creo que la actitud, el equipo lo tiene siempre, está claro que siempre hay errores en el fútbol, pero bueno, nada, como te he dicho, agradecerle, darles las gracias siempre, nos llevan en volando, y nada, esperemos dedicarle una semana, la semana que viene una victoria, pues se lo merecen también.